El centésimo y nonagésimo cuarto aniversario de la creación del Departamento de Junín ha conllevado diversos saludos de los congresistas Katia Gilbonio, Federico Pariona e Israel Aso por las redes sociales aunque se notó la falta de presencia en las actividades de este aniversario El gobernador de la región Junín mencionó el avance en estos casi nueve meses de gestión señalando encontrar deficiencias y problemas de la ex gestión de Ángel Luchipaico Hemos asumido pasivos en los cuales teníamos proyectos de impacto que incluso habíamos dejado nosotros en el periodo de gobierno 2011-2014 postergados y que cuando llegamos al gobierno regional los encontramos con procesos cautelares con procesos de arbitraje, sin financiamiento y otros nuevos proyectos con expedientes técnicos inviables y que tiene de conocimiento toda la opinión pública y todos los beneficiarios y es por eso que este año se está cumpliendo lo que nos hemos trazado reactivar lo postergado, dar reinicio a lo que no tiene financiamiento y generar proyectos de preinversión e inversión El mensaje del gobernador regional de Junín Fernando Orihuela fue mencionar sobre el avance de varias obras que hace más de cinco años siguen en construcción y de la mejora en temas de salud Venimos haciendo esfuerzos intergubernamentales trabajando, pensando en el bienestar público a pesar de las circunstancias que nos toca enfrentar pero ello no es óbvice para continuar con el plan de gobierno de Perú Libre ahora plan de gobierno regional que contó con el respaldo del pueblo en las últimas elecciones pasadas Nuestro propósito siempre será trabajar por una mejor calidad de vida para las nueve provincias de nuestra región con una perspectiva siempre de reivindicar los derechos fundamentales de las personas que menos tienen a través de una educación y una salud de calidad Durante la primera gestión regional 2011-2014 dirigido por el doctor Vladimir Serrón se fijaron las líneas de acción en salud y educación y en ese sentido se reordenó nuestro sistema sanitario regional dando paso a adelantos muy importantísimos como son la creación de hospitales especializados hospitales especializados negados a nuestra región y que eran en su momento solo privilegio de la capital o de las grandes capitales de las regiones del norte y del sur Nuestros hermanos agricultores van a tener la asistencia técnica a través de institutos de suelos a través de innovar tecnologías agrícolas para que sus costos de producción sean menores y así exista mayor ganancia el intermediario no se aproveche como hasta ahora lo hace en las cadenas productivas de ventas En zona altoandina pensando en los agricultores, comerciantes, transportistas, artesanos y algo importante en el sector del turismo hemos comenzado el proceso constructivo de la carretera J-103 carretera que unirá dos hermanas provincias la de Jauja y la de Tarma por más de 150 millones de soles y que va a permitir que exista un dinamismo en estos diferentes sectores Gracias 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 Gracias